Me llamo Jim, tengo 58 y tengo rinofima. Parece que tuviera una fresa en la cara o un tomate cherry pequeño. Pero si lo tocan, es muy áspero y rocoso. Supongo que es como la superficie de la luna. Creo que comenzó en el 2008 o 2009. Me miré y ahí estaba. Era un nódulo debajo de la piel. Era muy duro. Ahora se extendió hasta la punta de la nariz. Mide probablemente 6 milímetros. Es muy suave al tacto. Aquí me duele y supura. Es algo que sale del corte y tiene un olor muy rancio. Es realmente muy asqueroso. En el 2008 fue la primera vez que vi a un doctor. Primero pensé que era simplemente acné. Pero en ese entonces me recetó muchos encuentros tópicos que no me ayudaron. Ahora ya se salió de control. Como podrán ver, tengo bastantes granos justo por aquí. Está lleno. Un día más y seguramente se va a abrir. Entonces la inflamación baja. No sé. Demorará un mes o tres semanas. Pero siempre regresan. Y parece que crecen por sí solos y cada vez más grandes. Así que, como pueden notar en estas fisuras y en estos pliegues, crecen cada vez más. Está muy inflamado al tacto. Me duele mucho. He usado mi afección como una excusa para no reunirme con gente o para evitar aceptar propuestas de trabajo. La doctora Lee vendrá dentro de poco. Gracias. Definitivamente ya es tiempo de hacer algo. Quiero mi nariz de vuelta. Espero que la doctora Lee sepa cómo manejar lo que sea que esté pasando conmigo. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bienvenido a mi estacionamiento. Mejor desde que te conocí. Oh, ¿en serio? Solo han pasado unos segundos. ¿Eres James? Soy James. Ok, un gusto conocerte. Lo mismo digo. Tienes rinofima. Rinofima. Lo noto, ¿cierto? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo lo notaste? Lo noté alrededor de 2009. Bien, la rinofima es una forma extrema de rosácea. Las glándulas sebáceas se vuelven hiperactivas. Decimos que los folículos o los poros se vuelven patulosos. Eso significa que se dilatan y hay mucha grasa en el área. Y entonces te desfigura. No es algo que pueda esconderse fácilmente. En verdad debe ser difícil. Me molestaba, sí, pero ahora me molesta más. Sí, ok. Déjame echarle un vistazo. La rinofima es un sobrecrecimiento del tejido adiposo. Es más común en los hombres y, por lo general, sale en la nariz. Veo que afecta mucho la punta de la nariz. Es como pinocho. Sí, bueno, está justo en la punta, ¿cierto? Está justo en la punta, sí. Sube la cabeza, por favor. Lo interesante es que la demarcación es notoria. De hecho, está hundiendo la fosa nasal. El peso está aplastando la nariz. Sí, sí, así es. Comienza a afectar la respiración. Una nariz con rinofima es más fácil de tratar si cuelga de un lado. Simplemente se saca. Pero en su caso, toda la nariz sobresale. Y no es fácil decir dónde comienza y dónde termina. Bien, hay cosas que podemos hacer para mejorar la rinofima. El problema es que hay una buena parte que llega hasta adelante de la nariz. Y es muy importante no remover mucho porque no volverá a crecer. Entiendo. Quiero ver qué podemos hacer. Genial. Un gusto conocerte. Un gusto es mío. La doctora Lee cree que soy un tipo muy relajado. Pero me asusta porque quiero que la doctora preste atención a la cantidad que removerá. No me gustaría que toquemos algo que no deberíamos. Muy bien. ¿Tienes fotografías de tu nariz sin eso? Sí. Serán útiles para tratar de que quede igual de bien. Es genial que Jim tenga una fotografía. Así puedo tener una idea de cómo se veía su nariz antes. Era ancha. Apuntaba hacia abajo, apuntaba hacia arriba. Todas esas cosas me podrán indicar cuál es la nariz real que está escondiendo ahí abajo. Está muy inflamado y eso era de esperarse, pero se verá bien. Lo más importante es que ahora podrá respirar mucho mejor y eso hace que valga la pena. Recuerda que está inflamado. Vaya. Está inflamado. Es una locura. Oh. Se ve mal, pero lo notas. ¿Sabes cómo quedará? ¿Puedes darte una idea? Por supuesto. A decir verdad, ya me siento mejor. Cuando me miré en el espejo, me sentí increíble. Pude notar el cambio y lo que es más importante, puedo sentirlo. Ya respiro mucho mejor de ese lado. Y quién sabe, hasta puedo salir a correr. Han pasado tres semanas después de mi segunda cirugía. Ya se desinflamó y prácticamente volvió a la normalidad. Se ve bien. Ahora cuando entro a un lugar, no pienso que me juzgarán. Respiro bien por ambas fosas nasales y duermo durante toda la noche. Tengo mucha seguridad y ya no pongo ningún tipo de excusa para tratar con personas todos los días. ¿Qué tal le quedó a la doctora Lee? Genial. Te ves fabuloso. La doctora Lee hizo un trabajo increíble. ¿Te gusta cómo quedó? Estoy feliz por ti. Sí, quedó genial. Me alegra que estés más con nosotros. Quizás puedas ir a mi graduación, ¿por qué no? Sí, no me la perdería por nada del mundo. En el pasado, perdí mucho tiempo con mis hijos y no quiero perderme de nada más de su vida. Estoy agradecido con la doctora Lee porque me operó, arregló mi nariz y le dio forma, aunque haya querido que coma un pedazo. Gracias por ver el video.